Muy buenos días mi gente, que Dios los bendiga, que Jesús los haya levantado fortalecidos, que estén bien ready, que han desayunado, yo desayuné ya, mi preciosa madre me hizo un desayuno que quedó violento y lo que hay es mucha música, mucha música, no les voy a contar pero viene mucha música, tanta música que yo no sé que voy a hacer con tanta música porque hay que quitar demasiada música y tengo mi gorra favorita hoy que es la de Jesús, más la música y tengo hoy una cita con mi psicóloga también que va a estar muy buena porque a mí me gusta discutir mucho con mi psicóloga ella me dice sus cosas, yo le digo las mías y llegamos siempre a un punto medio, yo en la psicóloga, ella me deja libre, fue por la libre y yo me porto bien, así que hoy tengo cita con mi psicóloga, ese es el plan del día y después de eso voy a estar en el estudio metiéndole música todo el día, los veo mi gente, los amo, los amo mucho, gracias por hacerme a mí, ustedes me mantienen, mantienen a mi familia, a mis padres, a mi hermano, a mis hijos que voy a tener pronto, ustedes mantienen a mi familia así que los amo mucho y mucha música para ustedes, Sí que me mueve la vida que lleve la معma y mis hijos que te van me traves a기� patrons de opiniones especialmente en mí que las cosas que ustedes digan los líbлавios, pues eso es así que se les perquè no hacemos ni Own de sus hijos como Ellos aquí en plio, entonces yo lo amo.